Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti La hice con la devoción que es para mí una oración Madrecita tu nombre es Dios, adnegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisas los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar mis cuentas y dolor Siempre tejiste con sonrisas los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, Madrecita Ideal Tu nombre Boco, Madrecita Ideal T vetaaaaa Tu nombre Boco, Madrecita Ideal